Música Un poco el objetivo del teatro musical como ejercicio creativo era que los chicos a partir de una canción pudieran construir varias historias a partir de ese relato que se manejaba la canción entonces pues a veces digamos que nos conectamos con la canción pero ellos crearon su propia versión de la canción ese era un poco el objetivo pero tenía objetivos paralelos y era que ellos pudieran desarrollar competencias de trabajo en equipo desde diferentes talentos que es lo que realmente trata la materia así es como que pudiesen desarrollar su pensamiento paralelo y el teatro musical digamos que tiene esa esencia tú puedes a través de la escenografía explorar tu expresión plástica a través de la música la expresión melódica también muchos se desinhibieron cantando, bailando y cosas que no habían hecho jamás entonces me quedo con esa posibilidad de que ellos descubrieron cosas que ni siquiera tenían ni idea que existían en ellos y yo me quedo obviamente con un trabajo de ellos hermoso porque cada vez que ellos hacen ese trabajo yo me fortalezco mucho más como docente en este proceso me encargué de escribir una de las obras que se mostraron fue un proceso bastante arduo la verdad bastante trasnochadas pero dio sus frutos me parece increíble que al final es el equipo lo que importa desde la persona que se encarga de las luces hasta el actor principal son todos un papel importante para que en esta obra quiera tan increíble como quedó Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano